Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión vamos a reaccionar al Pokémon Presence del 2024 Tras el aniversario de Pokémon de su salida a la venta en Japón del 27 de febrero Vuelve con nuevas novedades, con noticias de todo lo que vendrá a lo largo de sus videojuegos de este año Así que vayámonos derechito al vicio para festejar y enterarnos de las últimas noticias de The Pokémon Company Este video no va a ser monetizado por lo cual te agradeceríamos que nos dejes un super comentario, un super like Cualquier reacción o que compartas nuestro contenido nos ayuda un montón Eso sí, vamos a estar haciendo un par de cortes para reaccionar directamente también por el tema de copyright De Nintendo, de Pokémon, de todo el universo de Game Freaks para que el video pueda mantenerse en el canal Empecemos entonces viendo hacia dónde va Pikachu, hacia el futuro, hacia el pasado Lo averiguaremos a continuación Va a ser que ya mueve sus patitas con los Unos de fondo Aquellos Pokémon que pueden crear mensajes, que pueden dejarnos mensajes crípticos ya desde la segunda generación Desde la segunda, no, desde la tercera película de Pokémon veíamos a estos misteriosos Pokémon Y ahí se encuentra el presidente, que de fondo es Kazushihara, el presidente de Pokémon Company Está festejando ahí también el 27 de febrero, el día de Pokémon Cuando salía la venta Pokémon Red and Pokémon Green en Japón, en la Game Boy Mientras que en Occidente teníamos Pokémon Red and Blue Pero de fondo tiene algunos peluchines, algunos peluchines clásicos Algunos peluchines más copados como la de las motonetas del futuro de Violet and Purple Tenemos también ahí un Charizard, un Binazor Tenemos ahí también a Rilabun Y a los simios también que salían en las últimas generaciones Es Gatito, Fuecoco y... Me encanta ese pato Pero cuáles serán los nuevos proyectos de Usonomija Hola, soy Usonomija, Takato Usonomija Jefe de operaciones de Pokémon Company Ha remilitarizado Pero bueno, este es el sujeto de operaciones Y nos va a contar cuáles son las novedades para Pokémon Scarlet and Violet Va a haber un evento de Binazor Uno de Blastu y uno de Charizard Que van a estar durando desde el 13 de marzo hasta el 17 de marzo Entre el 6 o hasta el 28 Desde el 28 de febrero sale Binazor En su forma cristalina, claro que sí Pero a ver, ¿qué más nos mostrará de sus siguientes juegos? Sale una Pokébola boquense ahí ¡Pokémon GO! A ver Tenemos ahí una colaboración de Pokémon Horizontes con Pokémon GO A partir del 5 de marzo hasta el 11 de marzo A ver, va a aparecer Licko, es pregatito ¿Pero cómo van a aparecer? Ahí tenemos a Rot, el personaje que todos quieren Fue Coco ¿Puedo aparecer el Pikachu con gorra de Capitán? ¿Vieron que siempre hay Pikachu con diferentes gorras en Pokémon GO? Bueno, ahora viene el Capi Pikachu ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los tres villanos de Mega Man va a aparecer? Sí, claro que sí Y además cuando te saques una foto de tus prigatitos Va a aparecer Licko y Rot ¡Qué locura! Y apariciones especiales de tus Pokémon favoritos Con gorrita de aniversario Eso sí, los atrapamos Y a partir del 7 de marzo Pokémon Horizontes va a estar traducido y doblado para Netflix En Pokémon Sleep Donde podés descansar soñando con tronitos Con diferentes Pokémon ahí, dormilones Aparece... Nene, nene, nene Uno de los perros legendarios de la segunda generación Pero aparecerán otro más Nos mostran acá ¡Ah! Tremendo equipo musical tenía a este chabón Está lindo la presentación Pero bueno, entonces van a aparecer nuevos Pokémon legendarios Con la habilidad de ahorra fuerzas Rai-kun Y también en Tei Suicun después ¡Sí! Todavía no descargamos Pokémon Slips Y además podés ganar 10 Poké Galletas y 1000 Diamantes Si te registras O directamente activas tu cuenta ¡Qué locura! ¡Vuelve Pokémon Masters X! A ver qué tiene de nuevo el X Ahora, nunca me descargo Dragon is tirando fuego con de todo ¡Oh! El rival de... Espera un momento ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué onda con los personajes de la segunda generación? Tirán y Tarkón de todo ¡Uff! Ya lleva 4 años Con Filmora también va a estar ahí ¡Qué locura! Nuevos trajecitos para Gladio y su pandilla Rele y Lucario Y 3000 joyitas para los jugadores ¡Qué buena forma de festejar el aniversario de Masters X! Después Pokémon Café Remix Otro minijuego para divertirte Ahí viene de forma rítmica Nos muestran... ¡Uh! Poké pastelitos Poké postres El prigatito fue Coco y los demás bailando Un montón de sándwiches de Diglett Siendo comidos por los motonautas Y cofres con moneditas Para extra dar más... ¿Mindijuados? Monedas de Game Gold A ver, podés tener la Coraydon y Miraydon En tu equipo Pokémon Café Remix para Switch, para App Store y para Google Play A ver, noticias de Pokémon Unite A ver qué nos presentan Miraydon y Coraydon Seguramente están eruptando ahí un par de ataques filosos Miraydon que viene del futuro Coraydon que viene del pasado Y tus Pokémon es como Fallings Eso es Un Cellulege Que va a estar en Pokémon GO A ver, uno llega en Abril Otro más adelante Y este ya está disponible, Miraydon A ver, con un evento especial también Puedes jugar hasta 100 veces sin costo también Para obtener a Binazor Y un código extra, chicos Un código extra para Pokémon Unite Que todavía sigue vigente Continúan los anuncios de Pokémon Presents A ver qué nos van a mostrar Pikachu sigue corriendo ¿Hacia dónde, Pikachu? Hacia la derecha Bueno, ahí está el jefe de operaciones de nuevo En un espacio muy blanco Hay un Rastra tomando leche bien tempranito Y le llegó un paquete Eh, está feliz Es un paquete de cartas Genetic Apex con un Mewtwo Lo abre y tiene a Volgasaur Slowpoke Pokémon de la primera generación Dratini Hitmonlee enseñando las patas Gardevoir 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 Uy, yeah Dice Abre otro paquete Mientras está ahí en la facultad Un Pikachu Un Brook clásico Un Magic Car Un Psydoc Y una Chansey Y acá nos presenta más cartas Colecciona tu carta Y le llegó otro paquete Con un Montrex GX Pero mirá que brilla A ver Descubre el nuevo favorito Dice Está ahí con una vieja Y le llegó otro paquete Y está intercambiando Te cambia cartas con Una Piba En un Colectivo Sí Partidas Rápidas A ver Eh, pará Es como el Pokémon Pero con Pero de a tres monstruos En el campo Una nueva experiencia de Pokémon Charizard X Que se ve en 3D Loco Con cartas inmersivas Ahí vemos que tocamos Una de las cartas Con el arte alternativo Está Pikachu durmiendo Están los Pony Están quemando el bosque Hay un Caster Pie Ahí agarrado Y siguen abriendo paquetes Siguen abriendo paquetes Y siguen abriendo más paquetes A ver Lo más raro que salió fue Vaporeon No, no Mewtwo X Ahí del costado Un Lapras X Un Snorlax Un Meow Full Art El nuevo Pokémon Train Car Game Pocket Ah, pará Un momento Entonces Con dos paquetes Al día gratis Disponible en 2024 Sale entonces Un nuevo Pokémon El JCC Que nosotros podemos jugar En diferentes celulares En diferentes consolas Pero ahora En la versión Pocket Donde podés jugar Con menos cartas En el campo Tres cartas en la banca Y una carta principal Está bueno Porque es una forma Reducida de juego Y no cambia Las reglas originales Que tenemos en el JCC Que esperamos Que el servidor Todavía Siga abierto A ver Y acá Este juego Fue desarrollado Por Creators Inc Directamente Lo vimos que hicieron Pokémon Masters X Así que Ojalá Tenga un buen lanzamiento Le trae un mensaje De Yuji Kitano Presidente y Director Ejecutivo de Creators Inc Ahí le cede la palabra Y mirá de fondo Esas cartas Yuji Kitano Presidente y Director Ejecutivo de Creators Inc Ahí nos muestra un poco La experiencia De coleccionar cartas De disfrutarlas En el JCC En el juego de cartas Coleccionables físicas Y ahora se van a esforzar Para hacerlas digitales Ahí tenemos las físicas Con Donde están viendo La variabilidad del papel Los colores La impresión Los efectos metalizados Viejas que le ponen Pero en el celular Las imágenes van a tener Una misma calidad Potente visual Pero le van a agregar Efectos A ver Para que se vean Más brillantes Más coloridos Más copados Y ahí vuelve Con el tema De las cartas inmersivas El juego estará disponible En español Dice Donde Acá se mezclan Acá se mezclan Diferentes imágenes Que nosotros cuando compramos Las latas Los minitines De colección de Pokémon También aparecen ahí Algunos postales Que se unen Una al lado de la otra Lo mismo va a suceder Con estas colecciones De full arts Digitales Obviamente Pero que más A ver Dice que las tres empresas Están trabajando En equipo Para que los nuevos jugadores Y los viejos jugadores Lo puedan disfrutar Y va a ser como una nueva contribución Una nueva forma de jugar De forma Pocket Al Pokémon JCC Al juego de cartas coleccionales Capaz funcione Y capaz salte De lo que es el formato De celular Para que también se pueda jugar De esa forma En los torneos oficiales Pero para eso Hay que darle tiempo Chicos Oh, ya están por terminar La Oh, ya van a terminar La presentación Con un nuevo video A ver Pikachu se despide Sí Junto con los Unows Que nos dan Un mensaje secretito Que dice Soy You O sueye O sueye ¿Cuál sería el mensaje De los Unows? Ahí quedó Un signo de interrogación El Unow Preguntón Que se va apagando Lentamente Junto con la imagen Y empieza el nuevo tráiler Game Freak Ya nos mostraron entonces Juego de cartas Ya nos mostraron Los Pokémones Confidencial Imágenes no procedentes Del juego Esto es un tráiler Entonces que No aparece en el juego Sino que está poniendo Plan de desarrollo urbanístico De la ciudad El sueño De una hermosa convivencia Entre Pokémon Y entrenadores Van ahí mostrando Esquemas Del diseño De una ciudad Al estilo francés Parisinho Pikachu Ahí Se metieron En la dimensión 3D De los Simpsons Y Pikachu Corre Que corre Que corre Completamente brillante Hay varios Pokémon Ahí esquivándolo Por las calles Hay un Furfrú Ahí En una cafetería No Muestran un par de puentes Alguien quiere atrapar Un Dratini Un Charador Rompiendo Los charcos Del rechuelo Pokémon espada Un Silveon Un Onix Un Pokémon volador Y la torre Que no es de Tokio Chicos La torre Que no es La Eiffel Entonces Reconocer la ciudad La ciudad Completamente dividida En 5 partecitas Volvemos otra vez Al mapa Y la ciudad Luminaria La ciudad Que ya habíamos visto En XY Plan de desarrollo Urbanístico Pokémon Legends Volvemos otra vez Con las leyendas Con los Pokémones Precuelas Z Y A O A Para los amigos Pokémon Legends Z A Para Nintendo Switch Lanzamiento del simultáneo En todo el mundo En 2025 Si ven estas imágenes A ver Y ahí aparece El simbolito De Segarde El simbolito Del ADN Y ahí terminamos Chicos Entonces Aparece Un nuevo anuncio Del Pokémon Legends Z A Que lo del Z Como ustedes saben En Nintendo Siempre se guardan Las ideas Para desarrollarlas Más adelante O para meterlo Directamente En el archivero Pero el tema Es que cuando salió Pokémon X Y Z No había tenido Una conclusión Directa Habían algunos eventos Que quedaron ahí Medio en el molde Y se decía ¿Por qué no salió Una tercera versión? Un Pokémon más completo Todavía no estaba Esta cosa De meterle muchos DLCs Todavía no existía El DLC ahí Como concepto directo Dentro de la saga Y la franquicia De Pokémon Entonces Que ahora Retornemos con Pokémon Legends De nuevo En un Pokémon Precuela Que además Tiene esta inmersidad En el que Puedes jugar Al estilo Zelda Directamente Tener a los Pokémones Ahí directamente Ya en el mapeado Y poder atraparlos Y interactuar con ellos Viene Pokémon Z Viene Pokémon Z Y A Que como ustedes Sabrán chicos Si bien El Pokémon Legends Anterior Era Era Xarcius El dios de todo El que lo inició todo La A El alfa La Z es el final Pero La Z es el final Evolutivo Mejor dicho No el final Tipo Que apocalíptico Entonces Pokémon Legends A Va Z A Es el final De este Pokémon Legends O sea De este periodo antiguo Y la A Que es el inicio De esta nueva ciudad De este nuevo mundo Entre Pokémon Y humanos Que es lo que vemos A lo largo de Pokémon Red En adelante Una urbanización De un mundo Con Pokémones Así que Buenísimo Desde mi punto de vista Obviamente En mi opinión Buenísimo Que hayan aprovechado Este espacio Nacido de Pokémon Legends Para hacer otro juego De Pokémon Legends Y terminar esta historia Que quedó ahí inconclusa Entre la A y G Con este Pokémon Z Y Da pie Obviamente Para que sigan habiendo Otros juegos de Pokémon Con la misma temática Aunque no sea dentro Del universo de Legends Que sea dentro De este universo En el que Las historias concluyen Pero wow Me encantó El directo entonces Tiene Un Pokémon Pocket Para que juegues ahí Con De a tres cartitas En tu banca Con una carta directamente Y las partidas Se dan un poco más rápidas Capaz A ver Eso tenemos que verlo todavía Por ahí Solamente Tenés menos cartas En el campo Pero sigue siendo Pero no hay un plus Un extra Lo bueno Es que te da dos sobres Por diez chicos Así que Vas a poder tener Un mazo bastante copado Y vas a intercambiar Con otros Que es lo que Más importa En este tipo de jueguitos Guiño guiño Y después El resto son Bueno DLCs Eventos Vamos a ver Más Pokémones Ahí de la última generación En Pokémon GO Pero Queremos saber Tus comentarios Que es lo que más te gustó De este directo Que es lo que más te gustó De esta presentación Y si realmente Te emociona La idea De que Si está Pokémon Legends Z y A Somos RCCine Y esperamos que esto Te haya divertido Informado Entretenido Hecho pasar el rato Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Y por vernos Siempre